Sanzaro, ¿qué estás pasando aquí? ¿Por qué estás parrandeando y no estás recogiendo el maldito algodón? Hombre, don Macario, no se moleste. Los muchachos me hicieron un agasajo porque hoy estoy de cumpleaños. Además, es sábado y ya la jornada se acabó. ¿Quién dio la orden de que la maldita jornada se tenía que... Su disputo, padre, señor. ¡Mi papá está muerto! Aquí el que manda soy yo. Y si no le gusta, se va y todos pa'l carajo. Bueno, entonces, como diga, el próximo sábado trabajo la jornada completa. Próximo sábado no. Te ponéis a trabajar inmediatamente porque a mí se me da la gana. Pues no me parece justo, señor. ¿Me escuchó? Pues, a mí sí me parece justo. ¿Qué? ¿Para qué pasó, don Macario? A la gente no se maltrata, ¿oyó? ¿De quién es para venir a Matocami? ¿Qué haría el que los mate aquí mismo? No, no se preocupe. Lo único que quiero es que se calme y se tranquilice, por favor. No, los que se tienen que caer más son todos ustedes, soy yo. ¡Vaya! Patrón, acuérdese de la reunión que teníamos con la otra gente. Además, yo creo que lo de los sábados ya les quedó bastante claro. El próximo sábado trabajáis la jornada completa. ¡Gracias! 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 Gracias.